Un comerciante tenía que pagar la luz. ¿Qué hizo? Fue con una carretilla a la sede de la cooperativa local, porque recordemos que en el interior las cooperativas son las encargadas del servicio, y llevó 840.000 pesos en efectivo en billetes de 100 y de 200 pesos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué le pasó? No tengo maletín para traer tanta plata, así que traigo en carretilla. En carretilla. Sí, en carretilla la traigo. Sí, veamos. En carretilla. Voy a pagar en la luz que me vino del negocio, 840.000 pesos, todo billete de 100, porque lo único que estaba ahorrando son los ahorros, y vamos a ver si el mes que viene podremos venir de vuelta a pagar en la luz. Pero no, es imposible pagar el propósito. Y eso lo pagamos a la gente, que no ha nacido. ¿Tenés contento de que haces una solución para vivir los problemas? Sí, hay tantas reacciones que no creo. No creo, porque si no presentaron en una semana el recurso de amparo, y pedimos nosotros en la reunión, no creo que se solucione nada. No, nosotros podemos presentar acá a la cooperativa, pero no podemos presentar a este. Queremos un precio justo, porque Río Cuarto paga mucho menos, Pobre va a pagar mucho menos. Por eso es la cooperativa. Bueno, este comerciante tiene un negocio de chacinados, querido de la familia, la última factura que había pagado eran de 340.000 pesos, le vino un aumento, a partir de que en febrero se quitaron los subsidios, 840.000 pesos es lo que tiene que pagar. Pensemos que, en realidad, esto es en un pueblo, bueno, ¿qué es lo que sostiene el señor? Que tuvo que sacar los ahorros, pero se plantea si para la próxima factura realmente va a tener ese dinero. Y textualmente dijo, no pedimos subsidios, pedimos el precio que hay en Río Cuarto y Córdoba, porque la provincia también llega a Río Cuarto, claro. ¿Qué es lo que plantean los usuarios de las cooperativas? Que ellos pagan el costo de la energía mucho más alto que el resto de los usuarios. Bueno, una situación insólita, entonces, que se produjo en Huinka-Renancó. Esto se va a transformar en viral, va a recorrer el país el disgusto de este comerciante, que anticipó que hay varios comercios en el pueblo que están pensando en cerrar porque no van a poder pagar ese costo de la energía.